Bueno, pues primeramente, recién desempacado casi, México, ¿qué tal te ha tratado México? Platícame. Pues muy bien, México es un país muy especial, un país de boxeo, grandes campeones y grandes aficionados al boxeo. Y la verdad es que muy bien, muy contento y muy feliz. ¿Esperabas que te recibieran de esa forma, lejos de tu país? Porque vi que ahí andabas con Mauricio, le mandamos un saludo, pero contento en las ocasiones. Sí, muy contento con el consejo, Mauricio, la verdad es que el trato fue muy bueno, muy especial y estoy, la verdad que estoy muy feliz, de verdad. Pues nada más, nada menos que campeón mundial del consejo mundial de boxeo en Pedro Super Welter. Sí. Una división muy mexicana, una división que imagínate. Sí, bueno, fui campeón de Europa, luego tuve la oportunidad de hacer el mundial con Kate Mullins, que venía de Nokia Terry Norris. Y bueno, porque me cambió en el mundo, en una plaza de toro que se llama La Cubierta en Leganés, cerca de Madrid Capital. Y bueno, ahí empecé, digamos, mi carrera. Pues vamos a regresarnos un poco, ya ves que estás bien chavo, todavía 55 y pareces como de 40 y tantos, pero está bien. ¿Por qué el boxeo? En España se escucha muy poquito, ¿no? ¿O no sabemos realmente que en sí se suene más que lo que pensamos? Bueno, en España sí, ha habido boxeo, ha habido grandes campeones. Lo que pasa que eso fue en otra época, en los años 60 más o menos. Y ahora, bueno, pues el boxeo está un poco ahí. No tenemos ese apoyo que se merece y que necesitamos. Allí lo que gusta más es el fútbol, ¿no? Es lo que más la gente ve y practica. Pero también tenemos otros campeones de otra disciplina y no están tan reconocidos, ¿no? Entonces es una pena que no tengamos una televisión que apoya al boxeo en este momento. Pero pues fíjate que serviría de ejemplo, ¿no? Tú dos veces campeón mundial en divisiones que es muy complicado, como que sería el parámetro para que promotores de allá a televisiones digan, si Javier demostró que pudo, ¿por qué caray no va a haber más apoyo, no? Sí, es lo que lo entiendo. Siempre me hago la misma pregunta, el por qué no hay ese apoyo a un deporte tan importante y tan antiguo como es el boxeo, ¿no? Que es el segundo, tercero deporte olímpico más antiguo. Sin duda alguna. Pero platícanos, ¿por qué el boxeo? Si estabas chavillo, ¿qué más deportes practicabas? Sí, yo empecé practicando karate y jugaba al fútbol de niño. Y recuerdo en mi barrio, porque yo vivía en Alemania, mis padres fueron emigrantes, estuvieron diez años, yo estuve ocho, y allí practiqué karate y fútbol. Entonces, al regresar a España, tenía un amigo en el barrio que estaba metido en un gimnasio de boxeo y me animó un día a conocer las instalaciones, a ver el gimnasio de boxeo. Y no sé, noté algo, me llamó la atención y empecé. Empecé a entrenar y a pelear y a hacer sparring hasta llegar a donde he llegado. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a repetir? 14, 15 años. Bien chavo, le da más inquieta y te empezó a gustar esa disciplina. Sí, yo era un poco guerrero en el barrio y me consideraba un chico valiente. Y bueno, pues probé, empecé a aprender la técnica y bueno, pues hasta que me dijo el entrenador que sí quería debutar, de cómo he pulsado el amateur. Y debuté de amateur, fui a los campeones de España y bueno, seguí y seguí hasta que me pasé al campo profesional y ya bueno, me hice campeón de España, campeón de Europa y así. ¿Cuántos años tenías cuando diste el brinco profesional? Pues yo tenía como 20 años, más o menos. 20 años. ¿Para dar el brinco profesional, diferente, sin camisa, el vendaje, los guantes diferentes? Vendaje, sin casco, ¿no? Careta de 6 años, sin casco. Yo llegué a pelear con 6 onzas, que menos más que luego lo quitaron. Sí, 6 lo quitaron ya. Porque era criminal eso. Llegué a pelear con 6 onzas, luego ya con 8, vendaje duro. Los golpes son más duros, el entrenamiento más duro, dieta, todo más duro. Pero bueno, yo estaba feliz, estaba contento, era lo que yo quería. Iba ganando las peleas, iba creciendo como boxador. Y la verdad es que feliz, contento por el camino que elegí. ¿Qué desea la familia? ¿La mamá? ¿Qué decían de qué...? Mi madre que sí se... Mi madre me quería matar cuando se enteró que estaba mintido en un gimnasio de boxeo. No, ella era el típico de las madres, que no le gustaba, que me iban a dejar tonto, que la cabeza, que los golpes, en fin. Y yo recuerdo que le contesté con mal humor ya, muy cabreado. Digo, mamá, si yo me dejas ser boxado me meto a torero. Entonces yo creo que ahí la dejé nocao y dijo, no, no, boxeo. Así no, pues sí, hasta yo también había pensado lo mismo, porque no es fácil, ¿no? Para la mamá es que le peguen al hijo. No, no es fácil. Estarte acompañando, ver lo que está pasando, ¿no? Sufren, pero bueno, luego yo creo que le vas explicando todo cómo es el boxeo, cómo es el deporte, cómo son las reglas. Y al final, pues bueno, aunque ella no quiere, pues te respeta y bueno, pues es el camino que elegí. Y vaya, vaya, vaya camino que elegiste, porque el boxeo no es fácil, tú lo sabes. Puede ser que hasta de 100 o 200 salga uno, porque los golpes también están complicados. Tú cuando te vas al debut ese 22 de julio del 88, ahí en Madrid, España, ante Ángel Díez, después de que terminó la pelea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Ya traías en mente decir, quiero boxear, pero ser campeón mundial? ¿O nada más estabas como por él? No, yo me acuerdo de mi debut, mi debut profesional fue con Ángel Díez y la verdad es que fue algo muy diferente, muy especial, ¿no? Ante mucho público. Recuerdo que ahí fue la primera vez que firmé un autógrafo a una pareja, que me chocó eso, ¿no? Un autógrafo, estaba empezando prácticamente, pues ahí yo creo que me enganchó más. O sea, dije, yo quiero ser boxeo de verdad, yo quiero ser campeón. Sí, porque digo que por lo regular estás como de inquieto. Sí, estás empezando, no sabes, pero el boxeo es que te atrapa, el boxeo engancha, el boxeo tiene algo muy, muy especial que no lo tiene otros deportes. Yo he practicado fútbol, he practicado karate y a mí lo que me llenó el boxeo no me lo ha dado el karate ni el fútbol, ¿no? Sin embargo, el boxeo tiene algo especial que te atrapa para bien y no puedes dejar de boxear. Bueno, aparte que tiene algo especial el boxeo, sí, pero hay que estar un poquito loco para meterse ese deporte. Un poquito, no mucho, es mitad y mitad. No, no sé. Mitad las ganas y un poquito loco porque... Yo diría otra cosa, otra palabra, me de loco, yo diría que hay que tener corazón y cojones. Y ambición, ¿no? Porque también por regular el 95% venimos de abajo. Tienes que tener afición y luego tienes que... Sí, es lo que yo digo, ningún rico quiere ser boxador. Siempre venimos de barrios humildes y, bueno, tú sueñas con llegar, con conseguir algo importante en tu vida, con ayudar a tu gente, a tu familia, a tus padres. Y, bueno, es un camino que te puede llegar a eso, al sueño que tú tienes en la cabeza, de ser el más grande, de ser el mejor, de ayudar. Y yo elegí el boxeo y, bueno, gracias a Dios, conseguís lo más importante de ser boxador, de ser campos en el mundo.